No importa en qué área de la vida, la evolución es inevitable. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 40% de la población adulta y más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se encuentran fuera del sistema bancario actual, lo que limita a muchos a un estado de pobreza y desaliento. Este es un problema importante en el mundo de hoy. Sin embargo, los tiempos difíciles son también los más poderosos desde el momento en que nos hacen creativos en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones. El actual sistema bancario se desarrolló hace más de 60 años, pero las nuevas ideas que nacen y la tecnología innovadora han abierto la puerta a una evolución financiera que tiene el poder de transformar nuestro mundo por completo. El dinero que utilizamos hoy en día se llama moneda fiduciaria. El término surgió de la idea de que un cheque reclamado o un dólar estaban respaldados por oro. Esto cambió en los años 70, cuando el gobierno de Estados Unidos canceló la convertibilidad directa del dólar en oro. Ninguna moneda fiduciaria ha conservado nunca su valor con el tiempo. Y el principio es fácil. Cada vez que el Banco Central imprime más moneda, la que tenemos en nuestros bolsillos pierde valor. Esto se llama inflación. Después de años de inflación, mercados saturados de préstamos e irresponsable gestión financiera no regulada, las consecuencias fueron enormes y finalmente condujeron a la crisis financiera del 2008. Una crisis que también fue el comienzo de una gran evolución financiera. Había nacido la criptomoneda. La idea de criptomoneda era crear una nueva moneda que estuviese al margen de la inflación y se basara en los mismos principios que el oro, donde la oferta y la demanda es lo que crea el valor. Una idea basada en las ventajas de los avances tecnológicos que nos podría proporcionar transacciones mucho más rápidas, baratas y seguras. Desde entonces han pasado muchas cosas, y alrededor de una década más tarde, la criptomoneda ha comenzado a impactar nuestro mundo al completo. Legalmente se la considera como una mercancía en Estados Unidos, mientras que en la Unión Europea se la clasifica como un activo. Hoy en día todos los principales bancos se han dado cuenta del impacto que este tipo de moneda tendrá en nuestro sistema monetario. Y los bancos de todo el mundo están buscando formas innovadoras de implementar la criptomoneda y la tecnología subyacente, el blockchain, en el sistema bancario existente. La criptomoneda es todavía un concepto nuevo para muchas personas. Pero la innovación se está convirtiendo en una nueva forma aceptada de dinero, solo que en formato digital. Sin embargo, es la tecnología subyacente la que tiene el poder de transformar no solo nuestro sistema monetario, sino la forma de operar al completo de la sociedad actual. No muchas personas creían en Internet hace 30 años. Hoy alrededor del 40% de la población mundial está conectada a la web. En 1995 era menos del 1%. Lo que hizo que Internet tuviera tanto éxito es que estaba abierta para cualquiera y podíamos empezar a enviar información de forma instantánea por todo el mundo. El blockchain, por otro lado, es el Internet del valor y nos da la capacidad de transmitir no información sino valor en un abrir y cerrar de ojos a todo el mundo. El Internet es un protocolo de comunicaciones, mientras que el blockchain es un protocolo de intercambio de valor. La tecnología blockchain, el fundamento de la criptomoneda, está siendo implementado ahora mismo en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. El mercado de valores, los registros de ventas, la gestión de contratos y, por supuesto, en el sector financiero de pagos y transacciones, por nombrar algunos ejemplos. La nueva era de las finanzas que están a punto de descubrir es la segunda generación de Internet. Y el blockchain, la criptomoneda. El futuro de los pagos que está a punto de revolucionar la economía tal y como la conocemos hoy en día. El Bitcoin experimentó un increíble incremento de valor desde 2009 hasta finales de 2013. El precio de un solo Bitcoin pasó de 0,1 dólares a más de 1.100 dólares. Y muchas personas en todo el mundo hicieron una fortuna. Al mismo tiempo, muchos perdieron la oportunidad porque carecían de información, pero también por el escepticismo en el que inicialmente se vio la criptomoneda. Los pioneros pronto descubrieron que había un amplio margen de mejora de cara al futuro. Y con el desarrollo de nuevas criptomonedas, se ha abierto la puerta a una criptomoneda mucho más segura y fácil de usar. OneCoin El fundador de OneCoin, la doctora Ruja Ignatova, tiene una sólida formación en finanzas con un máster en economía y un doctorado en derecho. Ella es un ex miembro asociado de McKinsey & Company, habiendo llevado a la gestión de clientes como Allianz, Sberbank, Unicredit y otras grandes instituciones financieras. La doctora Ruja también consultó otras criptomonedas y rápidamente se convirtió en una de las personas más conocedoras del tema, una experta. Vio claramente el enorme potencial de crear una innovadora, más segura y accesible nueva criptomoneda. Y comenzó a hacer grandes mejoras de cara al futuro, sobre la base de una sólida estrategia de expansión global, aplicable para todo el mundo a través de la criptomoneda OneCoin. La distribución global de materiales educativos sobre la criptomoneda y la introducción de OneCoin comenzaron en septiembre del 2014, a través del principio de participación únicamente por invitación. Y la empresa, como resultado de un gran liderazgo, ha llegado ya a millones de personas en más de 195 países de todo el mundo. La Network OneLife es desde el 11 de junio de 2016 la compañía oficial de distribución de paquetes educativos que da formación en criptomoneda y finanzas. Los miembros también pueden recibir tokens promocionales que pueden ser entregados para minar OneCoin. Durante el primer año operativo, el volumen de negocios fue de más de 1.000 millones de euros. Y solo tres meses más tarde, se alcanzó la marca de 2.000 millones de euros. Con aproximadamente una década en funcionamiento, hay muchas criptomonedas en el mercado actual y hay algunas cosas que la mayoría de ellas tienen en común. Lo primero de todo, están descentralizadas, lo que hace que el mercado se disperse y no sean aceptadas abiertamente en todas partes. Están diseñadas por personas con inteligencia en alta tecnología y software, por especuladores o por traders profesionales. Se basan en factores externos inestables, lo que hace que el mercado sea inestable por sí mismo. Están principalmente enfocados en la negociación pública, haciéndolos especulativos al cerrar las puertas al público en general. Permiten realizar transacciones anónimas y por lo tanto son imposibles de rastrear, invitando a una posible malversación ilegal. Son difíciles de integrar en el sistema económico actual. Entonces, ¿qué hace OneCoin diferente? OneCoin está diseñada para ser inicialmente centralizada, pero no es propiedad del gobierno, lo que hace que sea posible controlar el crecimiento y la integración de OneCoins en el actual sistema monetario. Construida sobre una estrategia de negocio, la creación de una marca fuerte y un mercado globalmente estable y sin una alta volatilidad, rastreable y protegida con la política Conozca a su cliente. También conocida como KYC, que lleva la criptomoneda a un nuevo nivel de transparencia. Centrado principalmente en la utilidad, OneCoin elige implementar continuamente más funciones y plataformas abiertas para que los propietarios comercien y utilicen monedas, lo que está haciendo crecer el mercado y creando una mayor demanda de criptomoneda en todo el mundo. Es fácil de usar y está abierto a todos. No necesita caros equipamientos especiales o conocimientos de trading. Es simplemente para todo el mundo. Se proporciona formación para todos los miembros. Para empoderarse, tomar decisiones bien informadas y adquirir conocimientos financieros. En lo más alto de OneCoin, ahora se está estableciendo un nuevo estándar global, a través de su integración única en el procedimiento KYC, dentro de Blockchain Real, lo cual crea un alto nivel de seguridad y transparencia. Un poderoso procedimiento que sin duda allana el camino para integrar OneCoin como la primera criptomoneda en formar parte de la economía global. Al menos ese es el objetivo. OneCoin realmente tiene la clave para ayudar a las personas en los países emergentes a dar un salto con la tecnología y obtener acceso instantáneo a la criptomoneda y el sistema bancario a través de la criptomoneda y aprovechar las oportunidades en los países desarrollados. Mientras que la mayoría de criptomonedas se basan en la especulación a través de la negociación pública, OneCoin tiene su foco principal en la utilidad. Puesto que el valor de la criptomoneda se basa en la oferta y la demanda, cuanto mayor sea el área de utilidad, mayor será el valor de la moneda. De acuerdo con las primeras predicciones en 2014, el valor de un solo OneCoin, después de un año, iba a llegar a los 5 euros. Sin embargo, tan solo 10 meses más tarde, el precio de un solo OneCoin superó el pronóstico inicial y alcanzó los 5,65 euros. OneCoin espera un incremento aún mayor del valor en el próximo par de años, en base al constante crecimiento de la red de mineros, pero también debido a las numerosas empresas que quieren tener acceso a los millones de propietarios de OneCoin para promocionar sus servicios y productos, extendiendo el área de utilidad aún más lejos. Esto de ninguna forma es una promesa o una garantía. Sin embargo, el aspecto histórico de la trayectoria de los OneCoin hasta ahora hace que el futuro sea incluso más emocionante, y puede beneficiar a toda la sociedad moderna y las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo empezar? Al unirse a la Network OneLife, obtienen una formación financiera de primer nivel, que le ayudará a ser un minero formado. Los paquetes de formación vienen en 7 niveles diferentes, desde tan solo 140 euros hasta 27.530 euros, y ofrecen diferentes módulos de formación sobre finanzas, trading y criptomonedas. Por cada nivel de formación, ustedes reciben una cantidad fija de tokens promocionales. Dependiendo de qué paquete compren, también tienen derecho a una o más fracciones. Una fracción duplicará su cantidad de tokens, y por tanto puede ser utilizada para generar más monedas. Una vez que sus tokens se hayan dividido, pueden enviarlos por tanto a las Mining Pools, y con solo unos clics comenzarán a minar sus OneCoins. La Network OneLife también ofrece combinaciones muy beneficiosas de varios de los paquetes de formación. Estas combinaciones les dan acceso a minar automáticamente, de manera que pueda unirse a las Mining Pools instantáneamente, sin esperas adicionales a una fracción. Además de la minería automática, estas combinaciones estratégicas también pueden generarles fracciones adicionales, tokens y por tanto, también más OneCoins. Aparte de los paquetes formativos, OneLife ha introducido su primer producto físico propio, disponible para que los miembros accedan fácilmente al mercado online, el OneTablet, un dispositivo portátil inteligente que puede utilizarse a diario y que tiene el potencial de mejorar las actividades de aprendizaje, trading y networking de cualquier miembro de la red OneLife. Con el tremendo crecimiento que la compañía ha estado afrontando, se ha dedicado no solo a dar más a sus miembros, sino también a devolver parte a la sociedad. La Fundación OneWorld está actualmente activa en varios países, en los que las empresas y miembros de la Network OneLife donan dinero continuamente para fortalecer y ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial a través de la educación y el apoyo a largo plazo. La criptomoneda y este nuevo mercado financiero realmente tienen el potencial de crear actividades bancarias para los 2.000 millones de personas que no tienen acceso actualmente al sistema bancario, de acuerdo con el Banco Mundial. Es uno de los mercados más emergentes de la actualidad, que puede conectar el acceso a servicios bancarios en el sistema financiero simplemente utilizando un teléfono. Puede eliminar el intermediario, que cobra altas comisiones para remesas y pagos internacionales, donde la tasa media es del 7,7%, pero que también puede alcanzar algunos días hasta el 29%. Ayuda a la gente a asegurar activos y hacer crecer capitales en un mercado de crecimiento extremadamente rápido. ¿Qué es lo que crea el valor de OneCoin? Para satisfacer las necesidades del mercado público de masas, OneCoin minará un total de 120 millones de monedas, y el blockchain eficiente se desarrollará para permitir operaciones extremadamente rápidas. Una red de crecimiento continuo, creando una marca fuerte en combinación con la cada vez mayor cantidad de comerciantes que quieren tener acceso a los millones de propietarios de OneCoins. Áreas de utilidad en constante crecimiento Estos factores crean el valor de las monedas, y cuando OneCoin se haga pública, el mercado ya está ahí, extendido globalmente. Y el incremento de valor muy probablemente será un hecho. OneCoin es social, global y de fácil acceso a través de la network OneLife. El networking y las redes sociales tienen actualmente una enorme capacidad de influencia que puede cambiar casi cualquier mercado. ¿Recuerdas Netscape y Yahoo? Los motores de búsqueda que pronto fueron olvidados en cuanto el gigante Google conquistó el mercado por completo, e introdujo un software mucho más sofisticado y amigable. ¿Recuerdas MySpace? La red social que pronto fue olvidada en cuanto Facebook conquistó todo el mercado. Ninguno de estos gigantes utilizó publicidad como forma de llegar a la gente. El crecimiento de estas empresas se basó en la confianza, los resultados y el más poderoso de todos los elementos, los usuarios satisfechos y el boca a boca, el mismo fenómeno que OneCoin está experimentando justo ahora. Ahora tienen una poderosa y transparente oportunidad delante de ustedes, y pueden unirse a los millones de mineros y comerciantes que minan monedas y diversifican su cartera de inversiones, posicionándose para el futuro que está por llegar. Con esta información pueden estar en la vanguardia de esta nueva era, un mercado emergente que está a punto de cambiar la economía mundial. La toma de decisiones se basa en la información, y ahora pueden hacer uso de la información que se les ha proporcionado de manera que se aseguren que sus preguntas son contestadas por la persona que les mostró el vídeo. Para empezar, tengan en mente que la cuestión no es si la criptomoneda impactará nuestra futura economía, sino más bien, ¿están preparados para la nueva era económica que se cierne sobre nosotros? Si no están, asegúrense de unirse a esta revolución financiera y ser parte de la criptomoneda de más rápido crecimiento en el mundo. OneCoin